Mis queridos OUYITIS Ya llegó mi chico y venimos a ver el Coyul Vean Ya están las columnas Y de este lado va a ser el albercón No, el de aquí está afuera Buenas, buenas Como sabrán El día 26 de abril No hay caso Quedan 37 días ¡37! Entonces Kike Alondra y yo nos pusimos un plan Para ponernos más mamados Y más buenos en 37 días Como lo haremos Y hoy es el día 1 ¡Venga! Amigos, estoy en Vallebravo con mis amigos de Jeep México Y estos días vamos a ver una experiencia Que les voy a compartir Que definitivamente va muy ad hoc a mi estilo de vida Y ahí está toda la banda Que se va a poner muy chido Buenos días amigos Imagínense despertar aquí ¡Qué, qué, 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 qué. Pues ya regresamos de viaje, regresamos a la rutina Hoy me tocó dormir aquí en la casa de Cass porque fue recogerme Y realmente me siento obligado hoy a ir a entrenar Pero le vamos a echar muchas ganas hoy, ¿verdad? Sí Bueno, nada, ¿cómo están? Oigan, les quiero presumir un poquito de lo que he estado haciendo estos días La defensa de mi tesis Y la estoy haciendo, les recuerdo, en cuestiones de biocumulación, metales pesados Prácticamente es, ya nada más, qué guapetón Miren, prácticamente estamos utilizando a las aves como bioindicadores y como biomonitoras ¿Qué significa esto? Las aves, como hay aves residentes y como tienen fidelidad al sitio donde viven Y pertenecen a varios eslabones de la cadena trófica Son muy buenos para utilizarlos como sujetos de estudio Y también está muy chido porque no los tenemos que sacrificar Estamos midiendo los metales pesados con sus plumas Utilizamos este aparato de aquí, se llama espectrofotómetro Y medimos la cantidad de metales pesados Utilizando las plumas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!